¿Cómo pronunciamos y escribimos en idioma inglés palabras tales como círculos, cuadrados o triángulos? Usaremos la palabra circle para hacer referencia a la figura del círculo, teniendo en cuenta al leer esta palabra que la i del comienzo tomaría un sonido tipo we, sir, sir, mientras que la e del final es muda, circle, circle. Y con esta pronunciación perfeccionada, no será más fácil decir palabras como semicírculo, en inglés, semicircle, semicircle. Y para señalar algo cuya figura es cuadrado o cuadrada, la palabra en inglés a utilizar será square. Con la palabra rectangle, rectangle. Es como en inglés diremos, rectángulo. Y aunque la escritura de esta palabra se asemeja un poco a como la escribimos en idioma español, la pronunciación de la misma es bastante diferente, ya que es rectangle. Es decir, la letra A de en medio suena como una E, rectangle, rectangle, mientras que la letra E del final es muda. Rectangle. Rectangle. Y para decir triángulo en inglés, la palabra a utilizar sería triangle, triangle. Algo curioso que observaremos al leer esta palabra es que la letra A suena primero y la letra I después. O en otras palabras, se lee la letra I como una A y la A como una I. Tri, 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 mientras que la letra E del final sería muda. Tri, angle, triangle. Y claro, al pronunciar la letra N, sentiremos que suena como si estuviera acompañada en el comienzo por la letra A. Tri, angle, triangle, triangle. Es decir, como si la letra A tuviera dos tiempos. Un primer tiempo donde suena como una I, tri, tri, y un segundo tiempo donde suena como una A, angle. Tri, angle, triangle. Tri, angle, triangle. Tri, angle, triangle. Gracias por ver el video.